Sinaloense Que cien por ciento soy del pueblo de la Noria Y me sale de muy dentro dedicarles mi cantar El recuerdo de aquel tiempo me ha quedado en mi memoria Porque en uno de esos barrios he dejado en quien pensar Desde la subida alta se divisa mi pueblito Las torres de San Antonio, el patrón de ese lugar Y el sonar de sus campanas me ha quedado en el oído Porque en uno de esos barrios he dejado en quien pensar Arriba la Noria, mi pueblo querido Pero donde viera mi primera luz A todos les digo que tiene su amigo El inolvidable barrio de la Cruz Música Ese barrio de las toches lo recuerdo con el alma Porque allí noche con noche platicaba con mi amor Música Con palabras amorosas al oído me juraba Música Y el arroyo era testigo de nuestra inmensa pasión Música Tus mujeres hace tiempo tienen fama de bonitas Música Y si dudan de lo que hablan pues que vengan para acá Música Y visitan sus parroquias al estar todas en misa Música Ya verán que se confunden con la santa del altar Música Arriba la Noria, mi pueblo querido Pero donde viera mi primera luz Música A todos les digo que tiene su amigo El inolvidable barrio de la Cruz Música 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 Música